¡Hola! Hoy estoy aquí para apasionar a otro video del Euro Junior 2020. Esta vez voy a reaccionar al país que ya ganó dos veces seguidas y que si ganó una tercera vez lo que puedo decir es que probablemente no vean más el Euro Junior porque no me gusta que un país gane tantas veces seguidas, me parece raro, y menos que se le ha de tanta importancia en un voto público como pasa el tema con el Euro Junior. El de los jurados no suele balancear mucho las cosas. Así que nada, la ganadora hace dos años me gustó mucho, la le ha pasado un montón tanto, mal no entiendo por qué ganó, pero que se le hace, así son las cosas. Entonces vamos a escuchar esta que se llama Albi Stanley y es cantada por Alatraz. Alatraz. Entonces nada, escuchamos a quien representa este año a Polonia en el Eurovision 2020, en el Junior Eurovision 2020. ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta podría ser otra muy buena canción de Perlunia Personalmente no tiene ese... yo no sé qué tenía la de hace dos años Incluso el año pasado tampoco lo tenía, pero igual ganó Esta es mejor que la del año pasado No deja de pensar que puede ser una canción más para el Eurovision Song Contes que para el Junior Eurovision Song Contes Me gustó mucho, pues que te digo, pero sigue existiendo, no sé, no sé, hay algo que no me deja publicarlo Como una canción de ganador de una niña ganadora de Eurovision, del Junior Eurovision Song Contes Sí, siento que es demasiado grande, como que demasiado grande Entonces, como que... Como que por eso creo que ella no podría... Como que por eso creo que ella no podría ganar Aunque con Perlunia nunca se sabe Porque saben que cuando se trata el público ellos son los que más nos votan Y bueno, sigo insistiendo que no sé qué decir de la canción Sigo creyendo que es una canción como para el más grande que debía Lo que no implica que no me guste, porque sí me gusta Y lo que me llama la atención de todo esto es que Polonia no puede ser parte del Eurovision Song Contes No creo que haya ganado Pero con Polonia nunca se sabe por la cuestión de que Como la cuotación está online Puede que le favorezca otra vez si te vienen ganando o no Y nada, eso sería como que todo por ahora Esta sería mi reacción a Polonia en Eurovision Song Contes Así que... Bueno, nos estaríamos viendo en la próxima En el próximo video de Reacción Me voy despidiendo, no sin antes recordarles que aquí abajito Puedan dejar sus comentarios, también dale pulga de arriba a este video si les gustó Y no olviden suscribirse a mi canal aquí abajito Y activar la campanita Para que reciban notificaciones de todos los videos que se hubo Así que por ahora es todo Y nada, nos vemos en el próximo video de Reacción Al Junior Eurovision Song Contest Así que... Byeee